Hola amigos y bienvenidos a mi canal hablar silencio hoy estoy aquí con una historia de bomba en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestro titular de noticias de hoy es el mensajero sangu se que realmente te gusta el chin sangu de la serie rental love, donde es el más popular nuestra hermosa actriz compartió algo como esto en las redes sociales que ha ocurrido, hay muchos en Turquía. El grupo de fans elogió a nuestra hermosa actriz estoy detallando las noticias, no olvides seguir el destino hasta el final disfruta del espectáculo. Compartir ambicioso de tu mensajero sangu, hubo un incidente de escote profundo las redes sociales están inundadas. Compartir ambicioso de tu mensajero sangu, la famosa actriz el chin sangu, que se tomó un descanso de las pantallas para diciembre mientras que después de Good Day Bad Day y Nine Times leila, se le ocurrió una ambiciosa participación en su cuenta de redes sociales pecho profundo. Luciendo su escote, sangu creó un efecto de bomba en las redes sociales con su ambicioso styling en poco tiempo, se han vertido miles de comentarios y me gusta en la parte, lo que ha atraído mucha atención de un gran número de usuarios de internet aquí está el nombre del mensajero sangu. Esas poses que sacudieron a los medios. El ambicioso intercambio de el chin sangu recibió miles de comentarios y me gusta, mientras que sus seguidores elogiaron el físico suave del famoso actor sus seguidores le dijeron al comentarista, estoy sin aliento, tu mensajero, que belleza es esto. Más allá, una persona no se cansa de mirar, se hicieron los comentarios. ¿Qué piensan de este tema, te gusta tu mensajero sangu, quieres verlo en una película nueva? Usted sabe que su nueva imagen había estado en la agenda y que había recibido una reacción. La nueva imagen de El Cinsangu se ha convertido en la agenda. La nueva imagen de El Cinsangu, que protagonizó junto a Bararduk la serie de Amor del Año, que compartió en Instagram, se convirtió en Dundem en las redes sociales. Aquí está tu mensajero sangu y su pelo corto. La actriz El Cinsangu comenzó a ser conocida por la serie Love for High Art. Finalmente, Sangu protagonizó la película Time of Happiness con su CEO estrella Bararduk en la serie. La actriz El Cinsangu, que habló con elegancia en el estreno en Bakú de la película Time of Happiness, también sorprendió a sus fans con su nueva imagen. El Cinsangu publicó una foto de sí mismo con el pelo corto en su cuenta de Instagram para el gusto de sus fans. A muchos seguidores les gustó la nueva imagen de Sangu, mientras que otros expresaron su anhelo por el largo cabello rojo de Sangu por otro lado. El Cinsangu, que apareció en el estreno de Bakú de la película Time of Happiness, llamó la atención con su vestido de la firma Nedretta Ciroglú. Con su vestido detallado de encaje rojo y sus sandalias plateadas Giuseppe Zanotti, la actriz tiene una nueva imagen que está en la agenda. Algunos seguidores del apartamento dijeron, has destruido la bomba roja, mientras que otros comentaron, todo le conviene. 44, que tuvo lugar el domingo pasado. El Cinsangu y Bararduk recibieron el premio a la mejor pareja en la ceremonia de entrega de los premios Pantane Golden Butterfly. ¿Quién es el mensajero Sangu? El Cinsangu nació el 13 de agosto de 1985 en Izmir. Es de origen circasiano. El Cinsangu se graduó en el Departamento de Ópera de la Universidad de Mersin y recibió una beca para el Departamento de Teatro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Yeditepe. Después de su educación actoral en el teatro Stage Powder, el Cinsangu debutó en 2010 con la serie Sacha Longtime. Durante su carrera como actriz, participó en la serie How Men Is Is That Love Were, A Love Story, Kurt Seyit and Sura, Sevdam Zozobro. En 2015 a 2016, el Cinsangu interpretó al personaje de Defne en la serie de televisión Love for Rent, Radio and Television Journalists Association Media Oscars Awards, Standing News Pay Part V Stars Awards, MGD 22. Junto con los Golden Lens Awards, recibió el premio a la mejor actriz de muchas universidades, instituciones educativas y públicas, y el 43 a Ardi. Recibió el premio Mejor Actriz de Comedia Femenina de los Pantene Golden Butterfly Awards. En 2017, el Cinsangu, que desempeñó el papel principal en la película Team of Happiness, interpretó por última vez el personaje de Mia en el proyecto Those Who Don't At Live, que se transmitió en Blue TV. El Cinsangu está dando vida al personaje de Zeynep Tunc en la serie Kalichan. El Cinsangu mide 1,74 metros de altura, 60 kilogramos y un letrero Leo.